Aclarando esa situación que se está presentando en la actualidad, mencionarles que técnicamente en su momento cuando llegue el tiempo de lluvias, no va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque desde el final del malecón hasta la comunidad, hasta la zona más próxima de Susana Baque, tenemos una distancia aproximada de kilómetro y medio. Sí. Ahora, el defensivo que nosotros estamos realizando apenas tiene 20 metros de longitud. Prácticamente no es ni el 1% de la distancia que hay hasta la zona más próxima. Entonces, ahora también mantenían una idea que estamos direccionando las aguas. No, mentira. Para que ingrese a las zonas del Siaia, los sauces, prácticamente el agua tendría que romper todo lo que es la isla. Pero, llegado el momento, no va a ocurrir eso. Nosotros solo estamos un poquito direccionando para poder rescatar un poco del terreno y proteger tanto a la zona central, a la zona 16 de julio, que le están pasando muy mal en tiempos de lluvias. Bueno, me echa la aclaración, entonces, ¿para cuándo estaría ya cumpliendo esta obra? Esta semana ya tenemos previsto concluirlo hasta el día viernes. Entonces, Dios mediante, lo estaremos el día viernes con la conclusión. Bueno, ¿eso va a tener simplemente gavión o va a tener algún tipo de revestimiento? Solo va a tener, en el contrato, solo está contemplado lo que es gavión. Pero, si en caso de haber el ítem de revestimiento, tendríamos que realizar un contrato modificatorio o, en otro caso, realizar otro contrato. ¿Es posible esto que se lo haga? Tendríamos que hablar con la máxima autoridad. La parte financiera. Gracias.